Música Buenas tardes para ser donde tienen mis tecas Pues en esta ocasión para mi es un gusto Porque nos encontramos con el señor Lauro Pérez Él es tu chica y que me traje de Chilapa Él es tu de la presentación De la cumbia aquí en México Pues quien nos va a conocer al famoso grupo Siva del señor Lauro Pérez Con éxitos como Pues así es amigos Aquí tenemos al señor Lauro Pérez Y su grupo Siva Que nos está mandando un saludo aquí para el canal de Tierra Mixteca Un canal especial Así que gente Escuchen todos los temas Y vean Y verán Tierra Mixteca Así es que amigos, pues nos quedan las que agradecernos Les invitamos a que se suscriban al canal de Tierra Mixteca Y también más que nada que sigan a nuestro amigo El señor Lauro Pérez Y su grupo Siva Musical Amigos, saludos especiales para toda la gente de Monza Que desean estar en este canal Y que su amigo Lauro Pérez nos saluda Y es tu musica Y bajando Así es que amigos, pues suscríbanse al canal Y sigan al amigo del señor Lauro Pérez Nos vemos en la próxima Saludos 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 Vamos a bailar Primo ¿Cómo dicecompa? Agradecido con el de arriba Por que su 21 Que suena la trajetera Venle más arriba Venle más Suena de primo Con el todopoderoso Se echa mi sol Me sacó de la pobreza Maldita Mi enemiga Y vamos a bailar La familia Reyes Montoya Arriba, pariente Arriba, pariente Arriba, pariente Arriba, pariente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 y el aplauso bonito para su cena el consejo 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 la el Y me voy a llevar a más de su ser Chico, chico, chico Chico, chico, chico Chico, chico Y en el estado del entro La conquista señales Se nace en la esperanza ¡Venga, Mastribo! Y en la sola que era vida ¡Ole a tener la valencia Verde un amor Y en la vida ¡Ole! Y arriba venga el pejillo, mi hermano ¡Ole! Y pon otro pejillo para el diente ¡Eso, chica! ¡Eso, chica! ¡Eso, chica! ¡Eso, el viejo! 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 ¡Neces! O SE, El viejo! ¡Eso, el viejo! ¡Eso, el viejo! ¡Eso, ese, no! ¡Conscientemente! ¿Predpoints? ¡Eso, el viejo! ¡Predimasu! Se, el viejo! ¡Eso, el viejo! ¡Eso, el viejo! Un aplauso bonito Por las desechadas con mucho cariño Saludos a mi compa Vamos a levantar este ambiente No se me pasan a ustedes No se me pasan a ustedes, serán muchos Vamos a andar Arriba, arriba Arriba las sincereras, mi compa Y la gente que tiene el sombrero Allá con mi compadre Que le está echando ganso Ayer como de Barce Como el servido Castro Y también por la familia aquí Las pesantes se dan a la griego La intoxica dice mi compadre Ahí está la intoxica Cuidado ¿Cómo dice un padre? Saberá que acabo bien Que no me está perdiendo que la llave No me está perdiendo nada bien Repetame Repetame una pregunta No se me quita la llana Que andaba bien aquí Porque me ha de tan sostido Y si bien ¿Cómo dice un padre? ¡Papá, epa, epa! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva el viejo! Tuya mañana no olvidar ¡Viva el viejo! Un compañero con tres vientos para dar un punto de aquello un compañero con dos vientos ¡Viva el viejo! Bueno, hijosos en el que momento pero nunca comprimen todos nuestros amigos amargo천os y del México para el mundo la conditionsa loGood ¡Viva el viejo! ¡Viva! ¡Viva el viejo! Los ojos al hacer Los ojos al hacer Al revés, al revés la vuelta, al revés, al revés, eso, eso, diri Eso, diri Foto, foto La cazuela que sigue Foto, 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 foto Foto, foto, foto El ataúd, el ataúd, foto Foto, 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 foto Dale, dale, dale Sí, el cartón de chelas El cartón de chelas, foto Que gire el pastel, Félix Que gire ese pastel Ese paso izquierdo, Félix Félix, que gire el pastel Aguantame ahí Si traía de punto Esto es El pejillo Acticia empieza, amigo Alguien en todo Alguien en todo Porque yo quiero historiar Con el pastel Con la cazuela Con la hilea Cartón de chelas Ahí viene el pomo Ahí viene el pomo Y sigue Foto, 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 foto La que trae el pomo Foto La que trae el pomo Foto Foto Eso se salió de control Eso se iba a descontrolado Ahí viene la mesa Ahí viene la mesa Cuidado, cuidado Ahí viene todo Con una mesa Porque yo quiero historiar Que sale todo Con la hilea Con la chica Y la casera Porque yo quiero historiar Perdón, gente bonita Por ese lado Aquí está Nos está siguiendo En la transmisión Esto lo está viendo La gente del Estado de México Ahí está perdón, gente bonita La gente de Santada De Pequillo, Puebla La familia Reyes La familia Pascasio Bueno, se está viendo Por allá en los sitios de internet La silla La silla Arriba la silla Arriba el Mickey El Mickey Carmas, el mirador Y la tira Carmas, el mirador Presente, compadre Y la tira Arriba la tira Arriba la tira Arriba la tira Arriba la tira Levátalo, levátalo Arriba La silla Y la tira El cartón de chelas Arriba, compadre Ese cartón de chelas Arriba el cartón de chelas Eso Arriba la tira 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 Vemos la tira Así va Sí, 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 sí A ver Pasen bien la tira Las festejadas Las festejadas deben de encargar La tira Pasen eso La tira Las festejadas Las festejadas Eso A ver, a ver, a ver, a ver Las festejadas Tu cabrita más Tu de los sueños La bolsa sana, compadre Y esa Para la buena suerte Para la buena suerte Para la buena suerte Las festejadas Cada quien a ver Las festejadas Las festejadas Los sueños Se los aclaren con la mano Con la mano arriba Con la mano arriba Y ya vienen los Aguinaldos Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Oye, vamos a hacerlo! ¡Dos ayer de él está hablando! ¡Dos ayer de él está hablando! ¡Así se ve, ya! ¡A la casa! ¡A la like! ¡A la like! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ese amigo fue a su casa por...! ¿Qué es eso? ¡Que alguien me diga qué es eso! ¡Acaba de llegar el Pimpila! ¡Que alguien me diga qué es eso, compadre! ¡El Pimpila! ¡A la saca Pimpila! ¡Chiquito, pero pinoso! ¡Arriba! ¡Chiquito, pero pinoso! ¡Fodo! ¡Fodo, Pimpila! ¡Fodo, foto! ¡Fodo, foto! ¡Acaba! ¡Acaba, acabando! ¡Acaba! ¡Fodo, pimpila, todo! ¡Fodo! ¡Y eso lo tiene un parque de ese lado! ¡Cuidado! ¡Ahí viene la carretilla! ¡Ahí viene la carretilla, compadre! ¡Pásale, pásale! ¡Pásale! ¡Pásale, compadre! ¡Tú metes, chico, profesor! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mente el tiempo, primo! ¡Ya llegó el pecado! ¡Ahí viene la carretilla, compadre! ¡Cuidado! 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 ¡Ay, de la metadrina! ¡Ah, caray! ¡Cuidado! ¡Ay, de la carretilla! ¡Que quiera la carretilla! ¡Que quiera la carretilla! ¡Que quiera, que quiera! ¡Que quiera! ¡Fodo, foto, foto, foto! ¡Fodo, foto, foto! ¡Fodo, foto, foto! La carretilla, compadre, es la que se está llevando al primer lugar. La carretilla se está llevando al primer lugar. Necesitamos menos. ¿Quién se carga el refrigerador? Ahí está bien empiezo. Llévate un monitor. Llévate un monitor a la mesa. Vamos, vamos. ¿Qué pasó? ¡Ah, fondo! ¡Pono! 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 ¡Háganla ahí! ¡Qué pasó! ¡La grabadora! ¡Qué gire! ¡Qué gire la grabadora! ¡Qué gire la grabadora! ¡Qué gire! ¡Qué gire! ¡Eso! 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 ¡Qué gire! Buenas noches a todos, para comenzar, todos los presentes se van a chingar Fondo, 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 fondo El de la lavadora tiene el primer lugar, hasta que pueda que pase algo diferente ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Quién trae otra cosa diferente, primo! ¡Felicitamos que alguien caje! ¡Un titán de la mano! ¡A ver si otra gente trae con el baile! ¡Vamos a cesar de San Orlando, compadre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Se le da la pata! ¡Por acá nos dicen que ya van a sacar el marranito del corral! ¡Hay en el marrano del corral! ¡Lo van a sacar! ¡Trae el marrano! ¡Trae el pinche marrano! ¡Vamos a ver! ¡Trae el peco para el arrego! ¡Ya va! ¡Este se va a llevar el primo jugador! ¡Un momento de peligro! ¡Crele el peco para el barranito! ¡Alguien sin odio por la pata! ¡Vamos a ver! ¿Qué creen? ¿Qué creen? Mi compadre que mandaron por el barrado no lo encuentran. No encuentran el barrado, se lo robaron, Diego. ¿Qué creen? Pero que traen la carretilla y eso fue por su casa, por todo el carretillo. Y aquí en el primer lugar, si lo logra traer, si lo logra. Si lo logra traer a la pista, a traer, cuidado con ese. Llegó el pan, el panaderos en el pan. La sordilla, llegaron las sordillas, ¿qué creen? Si lo logra traer el barrado, si lo logra traer el barrado, se viene en el primer lugar. ¡Llegó! Ahí tenemos un poco, un poco para el que traiga el barrado. ¡El aplauso! ¡Llegó el barrado! Ahí tenemos un poco para el que traiga el barrado, Diego. ¡Llegó el barrado! ¡Llegó el barrado! ¡Llegó el barrado! ¡Llegó el barrado! ¿Llegó quien? ¡Llegó el barrado! ¡Llegó el barrado! ¡Mira cómo se acomoda! Fíjate cómo se acomoda ese marranito, fíjate cómo se acomoda. Ya se trajeron la cadena Hasta la buena lectura Vamos a ver Vamos a ver Quien trae otra cosa diferente Que le arrebate el primer lugar En el marrano Vamos a ver Vamos a ver Mi compañero tiene que traer un burro No creo que traer No creo que traer un burro Va a ver quien va a cargar un burro Quien va a traer un burro Alívese A ver ahí Ese va por el burro Va por el burro Cuidado Cuidado quien va a traer un burro Va por el caballo Cuidado compadre Esto se le es un toro Quiere traer un burro Quiere traer un burro Quiere traer un burro Se fueron los mejores ganaderos Se fueron los mejores ganaderos Se fueron los mejores ganaderos A traer el caballo Los mejores camorales de la región Se fueron cuadrilla de Miguel Cuidado Cuidado por el caballo Cuidado 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 Estos meis Traerando todo Cuidado Ahí viene Cuidado 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 Tienes Puedes emplorar ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete, súbete! ah sí ah y eso no ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!